Hace pocos días se filtraron a los medios unos audios donde la modelo supuestamente agredía con insultos a la ex mujer de la besi y madre de su hijo Tomás. Yanina Escrepante tuvo que salir a los medios por esos audios telefónicos que la colocaban en una situación muy incómoda. Te quería preguntar por estos supuestos audios que salieron como pajaritos que hablan de una pelea con Débora por Tomás. ¿Qué pensás de eso? ¿Es cierto? ¿Es mentira? Es mentira, la verdad que no sé dónde pudieron inventar semejante cosa porque yo con ella tengo una excelente relación, de hecho siempre me da el nene, cuando por ahí yo lo tengo que llevar a un lado y demás cosas, cuando está Pocho, ¿viste? Así que la verdad que me parece muy raro, no sé a quién se le puede ocurrir inventar una cosa semejante. De todos modos ya se está jugando a mi abogado Martín Leguizamón del tema, yo le dije ocupate vos porque yo no tengo idea cómo se desmienten estas cosas y demás. Lo único que le dije, mira, yo no fui, así que fíjate y arreglame esto. Y hablaste con ella, se sentían mal ambas, me imagino que alguien está inventando esto para hacerlas pelear. Sí, la verdad que sí no, aparte es descabellado porque como te digo, hace cuatro años que estoy con Ezequiel y hace cuatro años que tengo una excelente relación con ella. El alto perfil mediático de Pocho Lavesi, post Copa del Mundo, lo colocó un escalón por encima del resto de los hombres más deseados de la Argentina. Pero también le empezó a provocar fuertes dolores de cabeza. El tema sonó medio como a ninguneo, lo de Vicky Cipollitaqui, lo de, me imagino con una china suave. No, pero es una manera de decir, cuando siendo a Pocho, no es una, a ver, es mi novio desde hace cuatro años, sé más o menos qué gustos tiene, nada, como yo le puedo decir, qué lindo chico este, o qué linda, digo, nunca me dijo qué linda Vicky Cipollitaqui, entonces, digo, no me parece que sea el, y aparte la chica tampoco es que salió a decir, tipo, me llamó, o sea. No, pero siempre dudas. Sí, pero bueno, habrá querido decir algo, viste, como todos me habrán llamado y por ahí si él, si Pocho también no me extrañaría, como, no, no dijo puntualmente, entonces, no, no, como Vicky Cipollitaqui van a aparecer 58 más, ¿entendés?, inventando cosas. Yanina Escrepante, ¿insultó a la ex de la Besi? ¿Se viene un juicio millonario contra la top model? Los rumores de un fugaz y explosivo romance durante el Mundial de Brasil con la griega Vicky Cipollitaqui derivaron en acciones judiciales cruzadas entre el futbolista y la vedette. A través de un comunicado público emitido por Pocho la Besi y que lleva su firma y la de su abogado Cuneo Libarona, desmiente a Vicky Cipollitaqui y anuncia que le iniciará una demanda. Me dirijo a usted con referencia a las notas reproducidas en distintos programas en los que se mencionan y reproducen los dichos de la señorita Vicky Cipollitaqui, brindados en entrevistas de diferentes medios. Al respecto aclaro que, 1. Son falsas las afirmaciones que efectuó la señorita Vicky Cipollitaqui. No es verdad nada de lo que dice respecto a mi persona. 2. No la conozco. Nunca en mi vida hablé con ella personal, telefónicamente, ni por cualquier medio. 3. Ya he dado instrucciones a mis abogados para iniciar las acciones legales pertinentes.